Para conmemorar el Mundial de Brasil 2014, la Liga de Campeones del Biblioparque Saltillo Sur realizó el torneo El Mundialito. En este torneo los equipos eligen el nombre de algunas selecciones que tendrán participación dentro del Mundial, portando el uniforme oficial de cada equipo. Son 60 equipos los que tienen participación en la Liga del Mundialito y actualmente se disputó la fecha 3, iniciando la jornada a las 10 de la mañana y terminando a las 7 de la noche los sábados y domingos. Uno de los juegos más destacados de la jornada fue entre el equipo de Camerún que perdió contra Argentina por 8 goles a 1 y el estando en general de la Liga. El equipo de Portugal se encuentra en la primera posición, segundo lugar Francia y el tercer lugar lo ocupa el equipo de Alemania. La directiva anunció a RCG que desde el día de hoy se abre la convocatoria para que equipos femeniles se agreguen a la Liga, así que para todos aquellos equipos femeniles interesados en participar en la Liga, dirigirse al Biblioparque Saltillo Sur. Imágenes de Enrique Ibarra para RCG Deportes, Luis Zúñiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!